Historias, leyendas, héroes, lugares, batallas. Hidalgo de mis recuerdos. María Luisa Ros Landa, escritora y periodista. Orgullo de Hidalgo. Desde antes de la Revolución Mexicana, muchas mujeres habían luchado por que la ley le diera a la mujer un trato igualitario. El eje central de la lucha feminista a principios del siglo XX fue el voto de la mujer. Entre las mujeres que conformaban el Comité Feminista de México se encontraba la tulancinguense María Luisa Ros Landa. Ros nació en tulancingu en 1880. Sus padres fueron el doctor Alejandro Ros y la señora Elena Landa. Desde niña sobresalió en sus estudios, obteniendo las más altas calificaciones. Adolescente aún, en 1903 se inició en el periodismo colaborando asiduamente en El Mundo Ilustrado, Revista de Revistas, El Imparcial, El Universal y El Universal Ilustrado, publicación que dirigió durante ocho meses. Obtuvo el título de maestra en la Escuela Normal para Profesoras y cursó la carrera de Letras en la Escuela de Altos Estudios, hoy Facultad de Filosofía y Letras. Llegó a dominar varias lenguas, francés, inglés, italiano y portugués, y tradujo importantes obras al español. Ingresó al Conservatorio Nacional y obtuvo el título de maestra en Recitación y Declamación. Ejerció ahí la cátedra y ocupó importantes puestos. Desempeñó en la Escuela Normal las Cátedras de Literatura Mexicana, Literatura Española y Literatura General e Historia de la Educación. Presidió la Sociedad de Autores Didácticos Mexicanos y fue miembro de la Comisión Permanente del Congreso Nacional de Educadores. En 1920, la Universidad Nacional le confió la Comisión de Representar a Nuestro País en Europa y con el carácter de embajadora del arte y la cultura, dictó conferencias sobre temas mexicanos en los círculos más importantes de Europa. Fue alumna y musa de Luis Gonzaga Urbina y de Justo Cierro. El primero decía en una de sus poesías dedicada a ella que era blonda de leche y miel. Era considerada una de las mujeres intelectuales de México desde antes de iniciar la Revolución Mexicana, en la cual colaboraría como corresponsal de guerra, siendo la primer mujer reportera de nuestro país. En 1925, el presidente Calles la comisionó para organizar el Departamento de Radio de la SEP, el cual fundó y dirigió, iniciando la transmisión de programas culturales dirigidos al pueblo. Junto con otras personalidades, fue fundadora de la Benemérita Cruz Roja Mexicana y después, con doña Luz Cosío, viuda de López, fundó la Unión Femenina Iberoamericana, con el objeto de estrechar la cultura, la fraternidad y la comprensión entre las mujeres de nuestros países hermanos. Escribió varios libros, algunos de los cuales sirvieron de texto en la educación mexicana. El libro Cuentos Sentimentales fue premiado con medalla de oro en una exposición celebrada en Sevilla, España, y El mundo de los niños sirvió por muchos años como libro de texto en nuestro país. Además de las obras mencionadas, fue autora de Historia de una mujer, Memorias de una niña, El mundo de los niños, Lecturas selectas, Rosas de amor y así Conquista España, que muchos han considerado su obra cumbre. En el periodismo escribió artículos, crónicas, entrevistas, poemas, etc. Gabriela Mistral, quien visitó a nuestro país invitada por José Vasconcelos, decía de la labor de María Luisa Roslanda, su labor justifica en buena parte este feminismo oficial de México, que ha entregado cargos de significación a las mujeres. Desde siempre formó parte de asociaciones feministas como el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, quienes impulsaron demandas como el derecho a votar y ser votadas, la igualdad de derechos ante los hombres, la reglamentación del trabajo doméstico, la supresión de la penalización del aborto, entre otros. Trabajaba para la publicación de su obra Danzas Mexicanas, y ocupaba el puesto de directora de la Biblioteca del Museo Nacional de la Ciudad de México, cuando sintiendo debilitada su salud, se internó en el Hospital Militar, donde falleció el 12 de junio de 1945. El licenciado don Alfonso Cravioto la despidió con una bella oración fúnebre. Hoy, a casi 60 años de la adquisición de plenitud de derechos civiles de las mujeres, agradecemos a quienes entregaron su vida y encaminaron sus esfuerzos, siendo congruentes con lo que decían y hacían. Entre ellas, obviamente, la orgullosamente tulancinguense María Luisa Roslanda. ¡Gracias!